Son las 10 con 18 minutos, volvemos a Conamorín, hoy entrevistamos a Roy Chaberto Matos, ya se encuentra con nosotros. Bienvenido, de verdad, muchas gracias como siempre. Gracias, Jorge. Un placer conversar con usted y bueno, además de temas que lo tocan directamente en lo que ha sido su actuación como parte del grupo que fue a República Dominicana intentar un proceso de diálogo, de negociación, de acuerdo con un sector de la oposición venezolana que a última hora parece haber decidido echar para atrás los acuerdos que se habían firmado y dar una declaración sin evitar o evitando subjetivarla, pero quizás un tanto triste. Nos gustaría pues su experiencia de primera mano. Yo fui a Santo Domingo acompañando a Mirada, a mis camaradas Jorge y Delcy Rodríguez, a Elias Jawa y a Larry Deboe, con la idea de que iba a entrar en una interlocución difícil, dura, con un grupo de compatriotas equivocados, pero con quienes se podría negociar una solución para nuestro país. El último día me di cuenta que habíamos perdido el tiempo, habíamos arado en el mar con una banda de estafadores. Hay que tener desvergüenza en grande para no suscribir un documento que uno ha contribuido a elaborar detalle de detalle y donde mis expectativas han sido atendidas por el gobierno en presencia de un héroe como es el jefe de Estado de República Dominicana y el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Así que es asombroso como acto de desvergüenza, porque a veces la vergüenza se oculta, pero no se exhibe de una manera tan descarada y a última hora cuando estaba todo listo. No había nada que agregar, no había nada que negociar, lo más difícil o lo último, digamos, que se había discutido, era la fecha de las elecciones y allí convenimos en el 22 de abril con la aceptación y la sugerencia de la oposición. Algunos más, algunos menos, pero en todo caso están identificados como estafadores, estafadores de su patria. En algún momento este grupo de la oposición, porque representan a una parte, claramente hay un sector de la oposición que se despega o que se aleja de estos compañeros compatriotas que fueron a República Dominicana representando a un sector de la derecha. En algún momento aceptaron, porque ellos han insistido incluso justo después de la declaración de la representación del gobierno, donde ustedes firman en vivo el acuerdo, ellos insisten con que jamás habían llegado ni siquiera a un preacuerdo con el gobierno nacional. Incluso dejaron entrever que tanto Zapatero como el presidente de la República Dominicana mentían al respecto. El presidente Luis Herrera Campín, en una ocasión para definir a un político venezolano, que no quiero recordar en este momento, lo llamó caradura. Son unos caraduras, definitivamente. Y yo no entiendo cómo se delega tan delicada responsabilidad y representación a un grupo de estafadores. Insisto en la palabra, estafadores como estafadores el presidente Santos de Colombia, que convocó a un plebiscito para decir sobre su propuesta de paz, perdió y sin embargo siguió adelante con argucias jurídicas. Uno imagina que a veces esa es la democracia que quieren implementar en Venezuela, donde la votación... Estamos trabajando con gente de poco... ...de poco valorético. Se dejó correr por ciertos periodistas, por ciertas páginas, prensas, redes sociales, que hubo quejas incluso, quizás suena a tontería, pero forma parte de ese contexto. Hubo quejas por parte de la delegación de la oposición, desde el hecho de que existiera una mesa con bolígrafos para firmar el acuerdo y ellos prefirieron que eso se retirara porque era una especie de presión adicional, hasta el hecho de que varios de ellos llegaron con altos niveles etílicos a las reuniones o, por ejemplo, esa denuncia que hicieron como parte de la delegación del gobierno, donde una llamada... Esos niveles estílicos eran elegantísimos, estaban baloteados. Pero por miedo, por miedo a dar la cara, y tuvieron que hacerlo animados por algún trago de 25 años. Ah, le informo a lo de la oposición, ha salido un chivarrigas de 25 años, ya no es el del 18, así que si quieren lucirse, no vayan a sacar algo chimbo o a rayarse con uno de 18. Y el tema de la llamada. Jorge Rodríguez lo calificó como una vergonzosa llamada de Colombia, que además nosotros a veces nos preguntamos si esa llamada tenía que ver con el hecho de que el propio Tillerson estaba en esos días en Colombia, Santos, Tillerson... Hablando de vasallos, uno puede imaginarse precisamente a Tillerson al lado de Santos, presionándole y soplándole al oído lo que tiene que responder. Y Santos, a su vez, anunciándole al señor Julio Borges que tiene al temible Tillerson al lado, nada menos que al jefe de la ExxonMobil, la que pretende robarnos el esequivo. Zapatero salió al día siguiente, incluso su gestualidad corporal, sus expresiones eran de molesto. La cara era demoledora. Yo te digo una cosa. Yo coincidí con él en la mañana. Él estaba como unas pascuas de contento, porque ya no había nada que hacer sino ir a Santo Domingo ese día a firmar. A firmar. Que es lo que se dijo, la próxima vez que las delegaciones vengan a Santo Domingo será para firmar. La carta de él es un poema. Su opinión sobre la carta, porque además fue respondida por organizaciones políticas en Venezuela como Voluntad Popular, donde indican que esa carta del expresidente Zapatero es una vergüenza. Así lo calificó el partido Voluntad Popular o la organización política Voluntad Popular. Ahora han tratado de escribir sobre un espejo. ¿Existía posibilidad en algún momento, pensó la delegación del gobierno, que la delegación de la oposición iba a firmar los acuerdos, más allá de lo que podían haber dicho antes de su declaración? Bueno, era difícil entre nosotros imaginar tanto antipatriotismo. Entonces, pero siempre hubo desconfianza por la condición humana de los personajes. Una cosa son ellos individualmente considerados, hasta gente simpática y agradable, pero una vez presionados por el imperio y una vez animados por un chivarrigal de 25 años, tienen plata para eso. Llegan con mucha anticipación a las reuniones. Les gustan los palos. Y ahora tienen la intención de caerle a palos a este pobre país. ¿Tuvieron la oportunidad de tener algún careo o la posibilidad de verlos antes del pronunciamiento, ellos rechazando la firma del acuerdo? Ya ni sé, porque son tantas las veces que nos encontramos. Esto era una especie de montaña rusa, pero los encuentros eran muy frecuentes, muy recurrentes, precisamente porque estábamos avanzando. Y a cada proposición nuestra venía una de ellos. Si la nuestra era a su vez una contraproposición, que a su vez rebotaba donde ellos. Y así nos tuvieron durante un tiempo, pensando que éramos pendejos. La voz de Julio Borges como parte, o como líder de ese grupo, porque además era el que siempre se dirigía a la prensa. Yo estuve analizando todas sus declaraciones antes de esa denuncia de la vergonzosa llamada. Y siempre había elementos propositivos. Estamos conversando, estamos discutiendo. Pero justo después de la denuncia de Jorge Rodríguez, de la delegación de ustedes por esa llamada, la frase que más se ha repetido fue, nunca vamos a firmar ningún acuerdo. Acompañada de otras partes en la oración, pero no menos de seis o siete veces se dijo, nunca vamos a firmar ningún acuerdo. Al día de hoy, existe la posibilidad, o todavía se aspira, que la oposición entre dentro de algún tipo de canal de discusión, de negociación, y decida firmar el acuerdo preaprobado. Yo le pasaría esa pregunta a un psiquiatra a quien aprecio mucho, su nombre es Jorge Rodríguez, quien además de psiquiatra es un tremendo político. Y también un político tremendo. ¿La oposición cómo queda el día de hoy? ¿Su visión? Yo no sé, porque, ¿cómo se ven ellos a sí mismos? ¿Cómo se ve el opositor de a pie, que los hay? El opositor que está pasando trabajo en estas situaciones. ¿Cómo siente? ¿Se sentirá burlado? ¿Tuvo alguna esperanza? ¿Se ha beneficiado de algunas decisiones del gobierno? Habría que haberlo. Algunos de ellos son endebles, pero en el fondo, endebles son todos. Ese liderazgo comunitario de los opositores es muy débil. Ahí no hay un solo líder. No hay un personaje de altura como para ser un interlocutor y decirle que no, capaz de decirle que no al presidente de Colombia, por ejemplo. No, ¿quién es el que dice por allí? Creo que es Walter. Todos se bajan los pantalones ante el imperio. Sin pudor. Y algunos sin calzoncillos. ¿Qué pudiera aspirar entonces a ese opositor que usted llama de a pie, el opositor que debería al menos tener la posibilidad de ser representado, o de ser o de tener voz dentro de una dirigencia que, como en cualquier país democrático del mundo, pueda oponerse al gobierno que esté en ese momento? Que vierta su confianza hacia nosotros. Porque lo que estamos haciendo nosotros, los chavistas, es actuar para proteger al país. Cuando protegemos al país, los protegemos a ellos, que son el país también. Ellos también son el pueblo. Es correcto. Rex Tillerson, una gira. Se da justo, casi al mismo momento en que se están dando las conversaciones en Santo Domingo, en República Dominicana. Y además tiene expresiones tan duras como intervención militar en Venezuela, golpes de Estado en nuestro país, tratando de llamar a algún grupo de militares para dar un golpe de Estado en Venezuela. Y en cada uno de los países que visitó, llámese Perú, Argentina, Colombia, pidiendo abiertamente que las fuerzas políticas y militares de esos países presionaran más a nuestro país. Eso me hace reír un poco, porque están exhibiendo su verdadera cara, porque ese tipo de cosas se decían antes clandestinamente. Sí. Había como cierto pudor hasta en el imperio en exhibir sus partes más feas. Pero ya no, y tenemos en Washington una banda de patoteros dirigidos por un personaje bien ordinario. Es difícil encontrar un personaje más ordinario que el presidente de los Estados Unidos. Hay millones, millones y millones de gringos decentes. Yo me pregunto cómo se sentirán cuando ven que este es el personaje que los representa y que para colmo llegó en segundo lugar en las elecciones por el sistema electoral tan peculiar que tienen. ¿No pudiera comparar a Tillerson hoy, quizás de una manera menos elegante, como usted dice, con lo que fue Henry Kissinger hace varias décadas ya? Henry Kissinger era y es maligno. Sí. Es un maligno con un Nobel de la Paz, pero bueno. Sí, bueno, se lo dieron a... En Noruega le dan el premio Nobel de la Paz a cualquier villano. Lo que pasa es que... Kissinger era un personaje de alto nivel académico, perverso, y además con el regusto por la conspiración. Los de hoy son patoteros. Entonces, lo de ellos, y perdóname, bueno, pero la hora es buena para decir algunas cosas. Para ellos es normal y es hasta agradarle una coñaza. Y sin esa coñaza caemos nosotros, que es el propósito. Por cierto, no nos estamos dando cuenta. Chavistas y ciudadanos comunes y corrientes estamos actuando como si no fuera cierto que estamos a punto de ser invadidos por varias potencias militares y algunos gobiernos vasallos, como es el de la oligarquía colombiana. Y allí en ese papel, en este momento, ¿qué papel termina jugando el gobierno colombiano? Porque, o el gobierno brasileño, o el peruano, uno está seguro que la gran mayoría de sus pueblos no quieren un enfrentamiento con Venezuela. De eso estoy seguro. Nada más los colombianos están conscientes, la mayoría de colombianos decentes están conscientes de cuán solidarios hemos sido con ellos. Creo que deben estar conscientes que la paz, o este proyecto de paz que comienzan a disfrutar dificultosamente en estos días, tiene su origen en una iniciativa del presidente Chávez, que le dijo a los comandantes guerrilleros, ya no es hora de la lucha armada, es hora de confiar en los pueblos. Y eso es lo que ellos hicieron. Pero yo te digo una cosa, nosotros venimos de cinco años encerrados en La Habana, apoyando a la FARC y al gobierno en su procura de la paz, en su procura exitosa de los acuerdos de paz. Y sin solución de continuidad, el señor Santos nos tira por la borda y emprende una especie de asalto final contra la democracia venezolana, aprovechando lo que él considera una fragilidad definitiva de nuestro país, como para arrebatarle territorio y como para matarnos a los venezolanos, como si no supiésemos defendernos. Si cree usted que Santos tenga, no sé cómo calificarlo, pero si llegue a la posibilidad de decidir, implementar las medidas que tristemente, pero que de manera normal se aplican en Colombia, como es el asesinato y la matanza de campesinos, dirigentes de izquierda, defensores de derechos humanos. Y eso está ocurriendo, ese es un país donde, es el primer país en magnicidio en el mundo. Sí. Después vienen los Estados Unidos, después México, después India y después Pakistán. Pero en el caso de Colombia, la ventaja es grande. Entonces sí pueden estar dispuestos. Además, ya Santos bombardeó el Ecuador. Sí. Estoy recordando, pero con una delicia inmensa, cuando Uribe dijo que no había tenido, que le faltó tiempo para bombardear Venezuela. Y Chávez dijo, no le faltó tiempo, le faltaron bolas. No sé si Santos las tenga. Con esa frase me voy a ir a la pausa. Sí. Al regreso vamos a conversar sobre este examen preliminar anunciado por la Corte Penal Internacional, que además pareciera parte de ese cerco que se intenta contra nuestro país, en este caso, en materia jurídica. Son, en este momento, las 10 con 35 minutos. Son, en este momento, recuerden que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de las redes sociales, con la etiqueta numeral Chatterton con Amorim. Vamos a una pausa y ya venimos. Continúa con Amorim. 10 con 39 minutos. Seguimos conversando con Roy Chatterton. Dejábamos un tema en el aire. Este examen preliminar anunciado a la prensa por parte de la fiscal de la Corte Penal Internacional. Primero, si pudiéramos quizás dar una pequeña explicación de qué se trata este tema y el papel que normalmente ha jugado la Corte Penal Internacional desde su creación. Yo no quisiera entrar en temas jurídicos, porque hay un problema procesal, pero este es un tema político. La Corte Penal Internacional, como en su momento y en sus acciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son instituciones creadas o mantenidas para defender los intereses del imperio. Eso explica por qué nunca se ocuparon del Caracazo. A pesar de los horrores, ni se ocuparon, en el caso de la Comisión Interamericana, ni se ocuparon del golpe de Estado que derrocó a Chávez por 47 horas. Y esta Corte ha sido creada, cuando uno lo ve en acción, por el imperio. El imperio hizo grandes esfuerzos por lograr el apoyo de muchos países. Y hay muchos países que caen en la trampa. Entonces, en la práctica, se ha terminado por convertir en un tribunal para enjuiciar a negros, a latinoamericanos y a yugoslavos. Le recuerdo a la gente que hubo un país llamado Yugoslavia, que fue destruido por los Estados Unidos. Era uno de los países no alineado con mayor compromiso con los temas de la justicia social internacional y con el respeto a la soberanía de los pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue destruido a bombazos. Como fue destruido en su momento también Libia, con la ayuda de Francia y del presidente Sarkozy. Por una Francia que no es la Francia con la cual nosotros estábamos acostumbrados a dialogar y a tener las mejores relaciones en otros momentos de la historia, especialmente del siglo XX. También destruyeron a Irak y están destruyendo, tratando de destruir a Siria, que ha resistido heroicamente. Siria es un buen ejemplo para nosotros. Y la Corte Penal Internacional no ha intervenido por esos lados. El magnicidio de Gaddafi. Yo no sé si ustedes vieron el momento en que Gaddafi es asesinado. Hay un video de eso. Y hay otro video monstruoso donde la señora Clinton, al estilo de los viejos emperadores romanos, dijo, vinimos, vivos, vimos y él murió. Lo dijo en inglés. Él murió. Además acompañado de una risotada macabra. Exacto. Entonces se decía Vinny, Vinny, Vinci en el latín de la época. Entonces, cuando nos quieren imponer o seducir con un remedio de justicia, como es la Corte Penal Internacional, no hay que prestarle más atención que la atención política. Pero en todo caso son trampas que se tienden para ver quién cae. Si usted es negro, es latino o es eslavo, tiene grandes probabilidades. O es afgano, por ejemplo. Bueno, de los 10 procesos que abrió la Corte, 9 han sido contra países africanos. Sí, nadie ha llevado a los Estados Unidos a la Corte Penal Internacional. O a Netanyahu, por ejemplo. Exacto. Ni a Israel, ni a Netanyahu, ni... Uribe. A Uribe le sale Corte Penal Internacional. Bueno, le salen muchas cosas. Se intentó en algún momento. Incluso la fiscal llegó a visitar Colombia, pero se quedó ahí la cosa. Sí, eso es un saludo a la bandera. Ahí demos demasiado poder, poder de fuego, poder financiero y poder narco. Ahora se pronuncia nuevamente la CIDH, otra vez. Es decir, la CIDH pareciera que empezó a existir o se activó del año 99 para acá, contra Venezuela. Sí. Casi todas las semanas en compañía, algunas veces del Magro, algunas veces de algún gobierno títere latinoamericano, sale y se pronuncia en contra de Venezuela. ¿Tiene alguna diferencia el pronunciamiento que acaba de hacer la CIDH, otra vez diciendo que se preocupa por la violación de derechos humanos en Venezuela? Va en la misma dirección. En el caso nuestro, a veces, por ejemplo, les bastaba con recibir algún reporte de la globovisión de sus tiempos más radicales para sacar conclusiones. De eso tuve muchas experiencias. Entonces, no tenía sentido, no tenía sentido alegar ni diferenciarse de ellos. Hubo un caso bien interesante porque la CIDH fue llevada a la OEA por el presidente Correa en la Asamblea General que se celebró en Cochabamba y él la utilizó para denunciar las violaciones a las normas sobre derechos humanos que cometía la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana también, porque son bandas de cómplices con abogados que sustancien los expedientes educados en los Estados Unidos o mantenidos con dinero de los Estados Unidos. Entonces, donde temerosos abogadillos pues tienen que sustanciar en el sentido hacia el cual los jefes los quieren enrumbar. Se ha convertido Venezuela en una excusa para falsas democracias en países, por ejemplo, como México, Perú. Ya hablamos de Colombia, pero México, Perú, Argentina o monarquías con cierto disfraz de modernidad por pertenecer a la Comunidad Europea como España. Es decir, frente a las malas actuaciones de sus gobiernos, pues hablamos de Venezuela como para esconder los males propios. ¿Por qué es asombroso la tensión que se le da? Por ejemplo, el caso... Pero ahí tenemos culpa nosotros. Nosotros tenemos inmensas fallas en nuestra capacidad de comunicación política y social. No es posible que en este país no se sepa cómo tratan a los ancianos desalojados de sus hogares, de sus habitaciones en España. Damos la noticia y nos quedamos allí. Convertir eso en una corriente de opinión pública necesita de persistencia. Entonces, todos los días, dar noticias cómo tratan a los ancianos en España como las noticias que se puedan dar de cómo tratan a los negros en los Estados Unidos. Que los matan. De cómo actúa la policía en los Estados Unidos. Igual se puede decir de algunos de los países europeos los crímenes que cometen, los escándalos que ocurren en esos países. ¿No? A lo máximo damos la noticia un día y se acabó. Creemos que ya no es tema. Entonces, con una mentalidad capitalista y hasta con una cultura absurda de rentabilidad del espacio mediático, se pasa a una noticia más picante el día siguiente. Bueno, el hecho de que Europa haya convertido al mar Mediterráneo en el cementerio más grande del planeta, hoy es poco lo que se dice en los medios de comunicación. Y uno lo entiende de las corporaciones mediáticas, ¿no? Pero lo que allí ocurre a diario es increíblemente triste y asombroso al mismo tiempo. Todos los días muere gente. Es asombroso, sí. Se asesina gente. Porque además no muere sola, ¿no? Y cuando los reciben, los reciben para tener mano de obra barata, como es el caso de Alemania. Recomiendo a la gente ver la estación Deutsche Welle, que es una estación neonazi o criptonazi, para usar la palabra cripto. Cripto significa en griego oculto. Entonces, para que se den cuenta de cómo cómo tratan el caso de Venezuela, especialmente, pero en general nos presentan dos imágenes. Las imágenes Arias con la presencia de sus presentadores, de sus comentaristas, todos flaquitos, todas flaquitas, bonitas, blanquitas, los entrevistados del mismo color, del mismo fenotipo racial. Y entonces, cuando toman en cuenta nuestro país se pasan la miseria. El otro día vi a unos compatriotas venezolanos recogiendo excremento del Guaire. En la Deutsche Welle, pongan la atención porque los nazis vuelven. Sí. se fueron hace 70 años y están de regreso. Y además han ido creciendo. Sí. Tanto en Alemania como en Francia. Van a hacer una conjunción porque se supone que no son criptonazis o no son nazis los de la Deutsche Welle. y los nazis y los nazis se suponen que están en oposición al gobierno de la señora Merkel pero por otro lado están creciendo, 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 ya creo que son el 12%. Sí. Que es bastante para ser nazis. Es como demasiado. Entonces, cualquier momento, bueno, yo iba a decir van a quemar gente pero los nazis creo que no tienen tradición de quemar gente. Perdón, de quemar a gente viva. Los nazis engaciaban a sus víctimas durante los tiempos del holocausto y después cremaban los cadáveres. Aquí en Venezuela la ultraderecha quemó vivos a sus compatriotas. Mencionó a Libia. Una de las razones por las que se invade, por las que se ataca de la manera como se atacó a Libia fue incluso por el intento de crear una moneda que agrupara a la mayor parte de los países africanos y poder negociar con el resto del mundo con una fortaleza y la no dependencia del dólar. Existe la posibilidad que este aumento de las presiones a Venezuela se deban al éxito previo que ha tenido el llamado a la creación del petro y que por ejemplo personajes como el secretario general de la OPEP hayan decidido poner el tema sobre la mesa de la OPEP para que el petro sea parte de la moneda de intercambio del petróleo a nivel mundial. De eso se trata. Concurre junto con otras situaciones. Libia se estaba comenzando... Libia desde el punto de vista político era una dictadura, un régimen personalista, pero en Libia todo el mundo comía, todo el mundo recibe una buena educación, todo el mundo tenía acceso a la recreación, al trabajo y a los beneficios de la sociedad moderna. Eso lo ha convertido en un mal ejemplo también. Entonces, es preferible no tener esos ejemplos como es el caso del ejemplo de Venezuela. Educación gratuita, salud gratuita y una serie de ventajas sociales, la vivienda, el derecho humano, eso no es reconocido en otras partes, el derecho humano a la vivienda. Las pensiones. Las pensiones. Si uno comparara con México o con Argentina, con Argentina sobre todo en los últimos tiempos. Sí, porque es terrible cuando uno ve estos personajes o personajillos al frente de un Estado donde llegan con toda su carga de educación burguesa más que deforme, con toda su carga de desprecio social, a ocuparse temas sociales, a ocuparse de la pobreza, el caso de México. México creo que tiene mayoría indígena. Es un país gobernado por blancos. Las cosas ocurren, ¿no? Como la mayor parte de Centroamérica. El caso del Perú, sí. Uno los ve blanquitos y bueno, ustedes podrán ver poniéndole atención a la pantalla que yo no debo tener nada contra los blancos ni ningún prejuicio racial contra los blancos. Me limito a observar situaciones. Y a reportarlas. En ese tema se ha intentado generar como una especie de ola de xenofobia contra los venezolanos que hoy viven en otros países, sobre todo en Latinoamérica. Uno ve a diario cómo noticieros y medios colombianos hablan de manera totalmente xenófoba en contra de Venezuela y de los venezolanos en Chile, en Perú, en Argentina. ¿Hay razón para algo así más allá del evidente rechazo a la xenofobia? Hay una nueva razón que es la competencia. Los venezolanos que se van llevan consigo el equipaje de una buena educación recibida en estos años de revolución bolivariana. Entonces, con un título de ingeniero hay más posibilidades que me contraten para reparar unos equipos que a una persona que no tiene los recursos educativos para atender ese tipo a ese tipo de responsabilidades. En el Perú han llegado inclusive a ofrecer puestos de trabajo pero arriba ponen un cartelito con una cartulina que dice no venezolanos. En Panamá ocurre algo similar. En Panamá también. Entonces, y allí pasa también desgraciadamente algunos con esta cultura consumista y dinero que algunos venezolanos también se comportan mal en algunos de esos países y creen que con un fajo de billetes de los que tienen pueden lograr cualquier cosa inclusive comprar autoridades. Ese es un tema que genera bastante discusión aquí en nuestro país. ¿Qué opina de los venezolanos que deciden por motivos políticos, económicos, laborales, irse, migrar? Porque además se habla y se utiliza el tema diáspora en algunos medios de comunicación. ¿Cuál es su opinión al respecto? No es un fenómeno que me guste. No me voy a ser crítico de ellos porque cada cual hace con su vida lo que mejor le parezca especialmente en la madurez puede ser en la madurez de su vida física. Puede ser una decisión inmadura, extemporánea, apresurada, etcétera, etcétera, pero de pronto también puede ser una decisión para alguien que tiene habilidades para conseguir trabajo, hacer negocios en otras partes. Entonces, no quiero convertirme en juez de los venezolanos que se van, simplemente no estoy de acuerdo con ellos. Y les aconsejaría en algún momento regresar a la patria. Vuelta a la patria es un poema de Pérez Bonalde que sería bueno leer de vez en cuando. Nos quedan cinco minutos. Me gustaría hablar en lo nacional con el tema elecciones porque además hay una parte bastante extensa en el acuerdo sobre las condiciones que pedía la oposición se aplicaran en la elección presidencial. ¿Su opinión al respecto del tema tanto de los observadores, acompañantes, en términos que... Todas esas condiciones que aparecen en el acuerdo con la oposición fueron a solicitud de ellos, fueron atendidas debidamente. Eso tiene que ver con la observación internacional, por ejemplo. Pero se insiste en que la convocatoria a una elección por parte de la Asamblea Nacional Constituyente no es democrática. Eso insiste el sector de la oposición y algunos dirigentes internacionales. En eso insiste pero ellos han estado reconociendo el poder de la Asamblea Nacional Constituyente a través de su interlocución con la Presidenta de la Asamblea en las reuniones de Panamá. Pero todas son actitudes engañosas para que nosotros creamos que si están dispuestos a asumir el camino constitucional, reconocer los poderes constitucionales que tiene la Asamblea Nacional Constituyente para al final retirarse. Yo no diría que cobardemente porque no es cobardía es un acto malicioso y perverso. Es la cuarta elección que hace Venezuela en menos de un año. Si sumamos Asamblea Nacional Constituyente, regionales, municipales, ahora viene la elección presidencial. Lula en algún momento dijo que a manera de broma que en Venezuela había un exceso de democracia. Por la cantidad de elecciones que se daban en el tiempo histórico que lleva la revolución bolivariana. ¿Existe en Venezuela un exceso de democracia? Y se lo vuelvo a preguntar porque la mayoría de los gobiernos potencia del mundo hablan de la dictadura del régimen venezolano. Mientras más democracia mejor es un ejercicio que nos genera goce pero aparte de generarnos goce nos genera victoria y oportunidades para demostrar cuán democrático es nuestro país frente a los antidemocráticos que se niegan a reconocer la validez de nuestro sistema apoyado sobre la voluntad popular. ¿Qué papel juega aliados Venezuela a nivel político y económico como puede ser Rusia, China e Irán? Yo creo que todos ellos tienen un papel positivo a veces desde la cautela o desde la moderación que exigen las relaciones internacionales pero son aliados que nos han tendido la mano en circunstancias difíciles y a los cuales agradecemos y seguiremos agradeciendo su comprensión de Venezuela y su apoyo especialmente en los momentos más difíciles donde seguramente surgirán con nuevos ímpetus. ¿Pueden ser esos apoyos hoy un freno para que el gobierno de los Estados Unidos no haya realizado una acción mucho más directa contra nuestro país? Eso es posible pero yo no me jugaría una apuesta en ese sentido porque es un gobierno de locos de patoteros y que no soporta la idea de que pueda tener una rebelión dentro de sus propios espacios que ellos consideran naturales dentro de una concepción de destino manifiesto es decir dado por Dios no Dios dado dado por Dios ya para finalizar me gustaría de su parte un mensaje al pueblo en general nosotros decíamos en el editorial que todos estos ataques que se hacen contra Venezuela tal como usted lo mencionó también en la entrevista no es contra una fracción que tiene una ideología o un favoritismo por algún partido político los ataques se producen contra el pueblo venezolano en general y hoy quizás sobre todo por lo que se dice por redes sociales y lo que se comenta por medios de comunicación se genera una especie de alerta en la población venezolana con este tema de las movilizaciones de militares hacia la frontera o los reiterados discursos de ensañamiento evidente de los Estados Unidos y de sus aliados en Latinoamérica en contra de nuestro país ¿qué decirle hoy a la población venezolana entendiendo que todo eso se da en medio por ejemplo de una celebración de una fecha donde la mayor parte de la población está en la playa o está disfrutando con su familia del carnaval porque así es nuestra mentalidad yo diría que en primer lugar que se den cuenta de lo que está pasando que no banalicen que no crea nuestro pueblo que el lobo no viene porque si puede venir que los enemigos son muchos también tenemos amigos y que en todo caso tenemos la capacidad por nuestro poder de fuego y por nuestra capacidad de movilización de hacer una resistencia muy muy costosa para la otra parte por eso yo le recomiendo a la gente que después de asumir la posición de resistencia que en eso estamos retardados no tenemos conciencia de que una guerra puede ser inminente que tengan conciencia también y que se preparen para que cada esquina sea una trinchera y cada ventana el lugar de un francotirador patriota de manera que este país esté erizado de fuentes de fuego para castigar al invasor sea de la oligarquía colombiana que es lo que yo presumo que puede ocurrir más o una suerte de coalición porque quiero recordar algo esta campaña contra Venezuela es muy parecida a la campaña que se hizo contra Saddam Hussein incluyendo la imagen de dictador en el irá de Saddam Hussein había justicia social la gente comía había educación gratuita etcétera etcétera entonces se deformó totalmente la imagen de Saddam Hussein se le envolvió en otras guerras como la que tuvo con Irán para desgracia de ambos países que se empeñaron en una guerra fratricida y y que eso ha ocurrido en otras partes también entonces pero han perdido la guerra también en Vietnam perdieron la guerra frente a un país con unos cuantos millones de ciudadanos pequeñitos con varias generaciones de mala alimentación y de mala salud detrás y sin embargo pudieron derrotar militarmente no solo políticamente y diplomáticamente militarmente a las huestes del imperio que además lo hicieron en su momento también contra Francia o contra la propia Rusia y contra Japón hoy son una de las potencias económicas a nivel mundial exactamente entonces ya que esto se utiliza en oportunidades electorales vamos a decirlo en oportunidades militares también si se puede pero tenemos que estar conscientes y por supuesto en ello nos va la vida pero nos va la vida a nosotros los que tenemos patria que vamos a hacer sin patria si sobrevivimos andar por el mundo como apátridas pidiendo limosna pidiendo oportunidades para comer a veces es preferible morir pero morir con mucha dignidad y morir neutralizando a la otra parte también muchísimas gracias gracias como siempre es un placer igualmente nosotros ya nos despedimos por la noche de hoy lunes 12 de febrero 11 2 minutos como siempre recordándote que Venezuela es un pueblo de paz de gente alegre de gente trabajadora que las minorías esos que hemos calificado como traficantes de la esperanza no nos convenzan de lo contrario nos vemos el próximo lunes chau se les quiera